Tu kisitua su amo, poloche tui suatvo, mi darom sheikno gogoo, gaigege. Tu kisitua su amo, poloche tui suatvo, mi darom sheikno gogoo, gaigege. Tu kisitua su amo, poloche tui suatvo, mi darom sheikno gogoo, gaigege. Pekhi teo suam, poloche tui suanto, ni darom sheikno gogoo, ni darom sheikno gogoo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!